¿Cuántas veces tenemos que decir que no queremos que se metan con los niños? A estas alturas, lamentablemente, he perdido la cuenta de la cantidad de veces que todos lo hemos dicho. Pero los estudios de cine y televisión se rehusan a escuchar. Después de la avalancha de críticas negativas que recibió Netflix por el estreno de Cuties hace 3 años atrás, parece que la historia se repite y podríamos estar una vez más ante un movimiento similar para boicotear a Netflix porque lo que está circulando en las redes tiene a la gente bastante, bastante molesta y no es para menos. Muy buena gente, espero que les esté yendo muy bien. Borjas, de nuevo por aquí, como siempre, acompañado de Holly. Hola, ¿qué tal? Ya hemos hablado no sé cuántas veces de las políticas izquierdistas de Disney, su postura y de la clase de contenidos que han decidido incluir en su programación. Bob Iger no tiene ninguna clase de inconvenientes en decir que tiene una agenda que promueven todo el tiempo y que la misma apunta directamente a los niños porque son los más fáciles de manipular, de manejar, de lavarles el cerebro. Es mucho más fácil dejar impresiones a temprana edad. Y ya sabemos todo el rechazo que esto ha generado en la gente con dos dedos de frente y como muchos están criticando todo lo que hacen. Bueno, parece que Netflix está un poco celoso de que hablen solamente de Disney y quiere sumarse a la discusión. Quiere que le presten un poco de atención, un poquito más de atención, incluso si es para criticarlos. ¿No nos crees? Miremos, por ejemplo, este titular. Programa de Netflix bajo fuego después de que un niño bailara vestido para sus dos padres. O este otro. Programa de Netflix con un niño tra... y criticado en las redes sociales. Necesita el tratamiento completo de Bud Light. Para quienes no tienen la más mínima idea de qué estamos hablando, este es un nuevo programa infantil de Netflix llamado Cocomelon Lane, que es un spin-off de Cocomelon, un programa masivo en YouTube. El pasado 17 de noviembre se estrenó en la plataforma de streaming y uno de los episodios llamó muchísimo la atención. Este programa en cuestión nos presenta a un niño, un varón, con un tutú bailando para sus dos papás. Que, por cierto, uno de esos dos papás es de color y con eso ya tenemos dos casillas tildadas de inclusión y diversidad. ¡Bravo, Netflix! Detalle no menor es que este programa animado está dirigido para niños pequeños y su objetivo es impactar en el desarrollo socioemocional impulsando temas progres en los niños desde temprana edad. Como hemos dicho muchas veces, no estamos para nada de acuerdo con este tipo de cosas y creemos que los más pequeños tienen que crecer libre de cualquier ideología política, tanto sea de izquierda o de derecha, incluso libre de cualquier religión. Hay cosas mucho más importantes que enseñarles en sus etapas de desarrollo temprano. Lamentablemente, esto no es algo que sorprenda a nadie. Ya hemos visto una y otra vez en la industria del entretenimiento. Ya conocemos de memoria la agenda que están promoviendo estas compañías que lo único que quieren es adoctrinar a las personas y crear zombies para poder manejarlos en masa. Y por si te preguntabas por qué siguen y siguen insistiendo a pesar de que casi todas ellas fracasen y pierden millones de dólares, simplemente lo hacen porque hay un negocio mucho más oscuro y rentable detrás. Por ejemplo, el más básico de todos y el que se me viene a la cabeza, fomentar la niñez trans y la terapia de hormonas. Con eso, no solo disminuyen considerablemente la tasa de natalidad creando personas estériles, sino que crean pacientes crónicos, es decir, personas enfermas que van a necesitar hormonas y demás medicamentos para toda su vida. Y hay muchísimas cosas más oscuras de fondo, pero creo que eso sería tema para otro video. Centrándonos en el tema de hoy, compañías como Disney ya no ocultan su agenda. Tenemos las llamadas de Zoom filtradas, por ejemplo. Tenemos a los sedos de BlackRock y Vanguard diciendo que su objetivo es forzar el cambio porque con eso consiguen el control de las masas. Y si bien todavía no tenemos nada de Netflix en el que admitan que ellos también promueven esta agenda, lo que están haciendo está a la vista de todos con sus programas destinados a impulsar esta agenda y en imponérsela a los más chiquitos. En este momento creo que es muy importante dar la batalla cultural y seguir rechazando este tipo de contenido. Como dice Matt Walsh, Netflix necesita el tratamiento completo de Bud Light para esto. Y mientras grandes compañías como Netflix y Disney siguen haciendo estas cosas, tenemos a otras empresas como Daily Wire, quien hace un tiempo ha creado su plataforma de streaming llamada Bent K, que al menos por ahora está enfocada al público infantil y todo su contenido está libre de toda ideología. Ya habíamos hablado de esta plataforma cuando se anunció el lay-action de Blanca Nieves de Brett Cooper. De hecho, tanto ella como los ejecutivos de The Daily Wire dijeron que no querían hacer una Blanca Nieves conservadora o antiprogre, sino centrarse en los valores que representa el clásico animado, como la bondad, los peligros de la vanidad y la amistad. Disney se ha dado cuenta de la peor manera de que cuando perdés familias así, tenés un impacto negativo en tu empresa. Ahora hay mucha gente enojadísima con Netflix por la misma razón, hoy gracias a este programa, pero ¿qué piensan ustedes? ¿Qué piensan sobre el nuevo programa Coco Melon Lane en Netflix, en donde dos padres homosexuales animan a su hijo a básicamente vestirse con un tutú y una tiara? ¿Está bien? ¿Dejarías que un niño vea esta clase de contenido? En fin gente, hasta acá el video, si llegaste hasta el final, muchísimas gracias. Si te gustó, déjanos un me gusta que nos ayudó un montón y tu comentario que como siempre es muy bien recibido. Suscribite, no seas rata y sin mucho más que decir, nos despedimos. Chau chau.